malalco jangada jangada una de las yegas madres destacadas que ofrecemos en este remate es muy buena montada correcta equilibrada rectangular femenina de muy linda cabeza y mucha cerda tiene una combinación de sangre que nosotros nos encanta ya que es búho sobre tatatá además productora confirmada en este mismo remate jangada se vende con cría macho de laureado de reconquista importante hijo del bt delantero está preñada de malalco oculto